Colo Colinas, Colo Colinos, muy buenos días, retomamos las transmisiones con Dale Albo Conversa, y esta vez tengo el honor de entrevistar a un grande de la selección chilena de Colo Colo, parte del Colo Colo setenta y tres, y no puedo no mencionar a mi viejo en esta entrevista, porque mi papá de niño me rayaba, hay un lateral derecho espectacular en la historia del fútbol chileno, que fue el primero en ir para adelante, fue el primero en llegar al campo rival, se llama Mario Galindo, jugaba con las medias abajo, eso me lo marcó mi papá desde siempre, así que en esta introducción lo tengo que mencionar y saludarte con con mucho honor, Mario Galindo, ya te estamos viendo en en pantalla para hablar de Colo Colo, de la selección chilena, de toda la actualidad que está pasando en el fútbol chileno, muy bienvenido a este Dale Albo Conversa. Hola, hola, bueno, gusto de comunicarme con ustedes, si a tiempo que no hablábamos, sí, bueno, a mí me marcó el hecho de jugar con las medias abajo sin darme cuenta, y por supuesto que de de atacar mucho, que fue algo distinto en mi época, eso quedó marcado en toda la gente, y a pesar de que ya hace tantos años que dejé de jugar, todavía la gente se recuerda de esos detalles, sobre todo el que jugaba con las medias abajo, porque era un poco anormal que un defensor jugara con medias abajo, los delanteros por ahí, sí. Y eso, eso marca un poquito época, ya nos vamos a meter en la parte ofensiva, que me interesa mucho del juego, pero los futbolistas generan idolatría, y así como Moroni puso el amarillo en algún momento, que todos los niños querían vestir de amarillo, todos los que se creían Mario Galindo querían jugar con las medias abajo, ¿tú te dabas cuenta de esos pequeños detalles? No, no, hoy día me doy cuenta, pero en ese momento no, y bueno, y Carlos Caceli igual también, porque también jugó con medias abajo, también marcó un poco la, 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 la muda sin darse cuenta, pero yo la verdad es que era un poco de comodidad, despreocupación, yo nunca usé una venda, un tobillera, no, jugaba, me ponía las medias y salía a la cancha. En la cancha como en el barrio. Sí, exactamente igual. Y esa, esa actitud también, me imagino que a la hora de jugar también la llevabas, que, que, que eras muy libre, que eras atrevido, que eras distinto al resto. Sí, yo creo que la verdad es que nunca le tomé el peso, por suerte, de, de pasar de jugar en una cancha en Punta Arenas, eh, con, no sé, treinta personas, cincuenta personas, jugar con un estadio nacional lleno, a los pocos años, a los dos años posterior. Entonces, verdaderamente, es una suerte que nunca me haya puesto nervioso para jugar, a pesar de que muchas veces voy a mandar una emberrada, pero, pero de todas maneras era mi manera de jugar. Y en esa manera de jugar, eh, porque hablábamos, fuiste el primer lateral prácticamente en proyectarse, en llegar al gol, en hacer algunos goles sin ángulo, inclusive. Eh, ¿quién te marca? Porque debe haber algún técnico también que debe haber validado esa función, no sé si fue el Zorro Álamo, si hubo otro antes, ¿cómo se fue dando, eh, esa transición de un lateral a, al terreno ofensivo? No, la verdad es que eso fue la libertad que me dio, eh, Luis Álamo. Cuando yo, el año setenta, setenta y uno, eh, ahí eran titulares indiscutibles, Leonel Herrera y Rafael González, yo jugaba en, en las divisiones menores de central, eh, y generalmente entraba a reemplazar a Leonel Herrera o Rafael González, que era muy joven en ese momento, yo tenía un año más que yo nomás, y no seleccionaban nunca, entonces por ahí jugué de central como siete partidos, y como no tenía cabida por ahí, porque ellos eran, bueno, seleccionados chilenos, ya siendo jóvenes, me tiraron para la orilla, pero nunca me me dijeron lo que tenía que hacer, yo lo hacía por condiciones naturales, y como me lo aceptaron después, bueno, fueron aceptando esa manera de, de jugar, gran mérito del Zorro Álamo, me dio mucha libertad, y bueno, creo que marqué una, una manera de jugar en esos años que no era normal, lo normal era que un lateral, yo reemplacé allí a Aldo Valentini, pero Valentini se caracterizaba por ser un jugador ofensivo, pero yo me recuerdo de él, y él pasaba a la mitad de la cancha y tiraba un centro, o sea, no, nunca piso un área contraria, entonces fue raro porque yo en mi debut de lateral contra, eh, Grengros Temuco, marcando a Víctor Manuel González, que era el, el ídolo de Grengros, era el jugador más importante, eh, me hicieron un penal en ese partido, o sea, fue como, como extraño que un lateral pasara a uno o dos jugadores y le hicieron un penal, porque no, no, no atacaban eso, esos años no se atacaba, los laterales tenían preocupación de marcar, porque jugaban todos los equipos contra el delantero, entonces había que estar preocupado de la marca primero y después de atacar, pero lo mío fue como, como al revés. Qué, qué tremendo, yo no tuve el honor de, de, de verte jugar por un tema generacional, y, y no son muchos los videos de la época, pero sí he podido ver alguno, he podido leer, por sobre todo, eh, sobre todo temas del Colo Colo 73, y esto del zorro Álamo a mí me llama poderosamente la atención, porque uno escucha a Carlos Caceli en algún momento y dice, no, a mí el zorro me me enseñó que posicionalmente me tenía que parar, ni siquiera correr, parar en cierta zona para ser la primera marca del equipo rival. Después al loco Pae, que, que lo había tenido el Lota Schwager, que jugaba más ofensivamente, lo retrasa un poco en el terreno de juego. Hablamos tú, que, que partiste como central, que pasa a ser lateral, y que además pasa a ser un lateral ofensivo. ¿Qué tenía el zorro Álamo? Que convencía a todos, y que además, todo le resultaba, porque podríamos hablar lo que hizo en la U también, pero siempre convenció y resultó su forma. Bueno, si era un técnico, bueno, por algo diría el zorro, muy, muy astuto en sacarle rendimiento a sus jugadores. Carlos, la verdad es que era el primer defensor, decía como lo eran todos, pero los delanteros en esa época nos marcaban mucho. Y nosotros teníamos al chamaco Valdés, en un momento extraordinario, que para los delanteros era prácticamente correr y que le llegara la pelota como para poder definir. Entonces tuvimos la ventaja de tener al chamaco en lo ofensivo, a Guillermo Páez en lo defensivo, que también fue extraordinario, porque era un un quitador, pero con mucho fútbol también. Él era que me cubría mucho cuando yo subía. Entonces era un equipo, yo creo que bien manejado, sin darnos cuenta, se fue armando un equipo que funcionaba muy, pero muy bien. Individualmente eran de muy buen nivel. Uno habla con la gente mayor y cuando aparece un poco la generación dorada en la selección chilena que da espectáculo. Está la U, campeón de la Sudamericana, está el Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores, pero uno escucha a los mayores y dicen, ninguno jugaba como el Colo Colo 73. El Colo Colo 73 daba un espectáculo, tenía una forma de jugar que era distinta. ¿Tú cómo lo ves siendo protagonista de ese Colo Colo 73 y después viendo hasta otros planteles? ¿Sientes que ha sido el mejor equipo del fútbol chileno? De lo que yo vi, sí. La verdad es que también, bueno, está Colo Colo que salió campeón de la Copa Libertadores, pero ese otro Colo Colo creo que lucía más, más para el público incluso. Fuimos a Brasil y por primera vez casi ganamos jugando igual que si estuviese con Santiago. Yo creo que ese Colo Colo era el que debiera haber sido el primer campeón de Copa Libertadores en Sudamérica, o sea, en Chile, porque verdaderamente era superior al equipo que nos tocó jugar la final, independiente, pero eran épocas de que se manejaban mucho los arbitrarios, que corrían mucha plata, no había la televisión, lo de ahora que, por ejemplo, el gol de Caceli hubiese sido perfectamente... Sí, ahí te estoy escuchando, tú no... Ah, ya. No me veo, tú me ves. Sí, se pegó un poquito la imagen, pero te escucho perfecto en este momento. Ah, ya, ya. Bueno, seguimos hablando así, entonces. Sí, es lo que... Sí, quedamos en el gol de Caceli. Sí, ese Colo Colo era muy especial. Y jugaba muy bien, yo diría que en todas partes. Por ahí también nos hacían muchos goles, fuimos a jugar con Cerro Borteño y nos hicieron cinco, después tuvimos que hacer cuatro como para poder pasar de paz y lo hicimos en Santiago. Y la verdad es que el Estadio Nacional era motivante porque era un estadio lleno, no se veía ni escala, 80.000 personas por partido. Era un bálsamo para todo lo que estaba pasando en el país en ese momento, así es que fue un Colo Colo que marcó mucho. No solamente para lo dicho de Colo Colo, sino para, yo diría, para la gente del fútbol. Había mucha gente que seguía ese equipo. Es increíble eso que marca porque se habla mucho, yo tengo un cuadro en mi pieza que dice el equipo que unió a Chile. Tú hablaste del contexto que vivía el país en aquel entonces, previo al golpe militar. Y tú lo mencionabas, ¿cómo lo vivían ustedes, ese bálsamo, esa alegría para el país constante que tenían semana a semana cuando ustedes jugaban? Ahora se perdió el contacto, me parece. Miguel, ahí si me puede ayudar porque ya no lo estoy escuchando. Ahí sí, ahí te vuelvo a escuchar. Hay alguna pequeña interferencia. Ahí te estoy viendo nuevamente. Ahí sí, ahora sí se corrigió perfectamente, Mario. Ya. Te decía que, bueno, se colocó la verdad es que era demasiado noticia por todos los problemas que hay en el país. A tal punto que Salvador Allende nos acompañaba para todos lados, éramos asidos en la moneda. Ahí nos pasó algo especial porque después tuvimos que también estar con Pinochet, pero ahí se colocó los... O sea, hay una inestabilidad en la señal. Lamentablemente estamos perdiendo ahí la conexión con Mario Galindo. Estábamos contextualizando un poco lo que se vivía en ese Colo-Colo 73. No sé si Mario me estará escuchando para ver si puede salir y volver a conectar para mejorar esta conexión. A ver si Miguel o Pablo Flores nos pueden ayudar también en el off, ahí para poder retomar esta conexión con Mario Galindo hablando de Colo-Colo 73. Ya no íbamos a meter en los temas de de la selección chilena que jugará ante Perú. Fue protagonista Mario Galindo de estos partidos. También un poco conversar de los laterales que tiene Colo-Colo hoy por hoy, pero vamos a intentar retomar esta esta conexión. Si si me pueden escribir ahí por el por el chat tanto Miguel o Pablo para recuperar esta esta conexión. Estamos en eso me dicen. Mientras yo les comento, estamos conversando con Mario Galindo, histórico jugador de Colo-Colo 73, que nos contó en un principio desde esto de jugar con las medias abajo, cómo se dio de forma natural, que no fue algo preparado, de cómo pasó a ser el primer lateral en proyectarse en ofensiva en el fútbol chileno, muy de la mano de lo que le pedía el el zorro álamos y que él se había formado como central, comenzó jugando como central, pero dado los jugadores que tenía Colo-Colo, lo proyectaron a la banda y en su debut le cometen un penal en algo algo inusual para el fútbol, para el fútbol chileno, que no estaba acostumbrado a ver que el lateral se proyectara en ofensiva, él decía, le tocó reemplazar a Valentín y Valentín se proyectaba, pero llegaba a la mitad y de la mitad sacaba el centro. Él rompió una forma de jugar y han sido muy pocos los especialistas con las características de Mario Galindo. Yo, de hecho, en la introducción decía, mucho pude ver y pude saber respecto a lo que me fue comentando mi viejo en algún momento y que él me hablaba de las principales características de él y cuando salió el Coca Mendoza me decía, bueno, ahí hay algo, ahí hay algo. En esa forma de proyectarse, así jugaba de cierta manera Mario Galindo me comentaba. Entonces es interesante comentar a las nuevas generaciones. Miguel Flores nos está escribiendo y envía saludos para Mario justamente, lo propio Sergio Salazar, que ahí nos da un tip, debe cerrar la conexión y volver a conectarse. En eso estamos, estamos intentando retomar la conexión con Mario Galindo en este Dale Albo conversa en la previa de lo que será Colo Colo con Guachipato el fin de semana y en la previa de lo que será el partido de la selección chilena ante Perú el día jueves, donde Mario Galindo fue un gran actor en la década de los 70, como bien hablábamos, tuvo un gran partido en 1974, tuvo otro gran partido en 1979, le tocó marcar a jugadores como Oblitas, estamos hablando de leyenda del fútbol peruano, y él además salir la figura del partido, elegido el mejor del encuentro, entonces hay hay mucho que conversar, vamos a ver si si podemos retomar esta esta instancia con Mario Galindo, que amablemente nos estaba atendiendo desde su domicilio acá en la región metropolitana, en Santiago. Me dicen que espere, que estamos atentos también ahí a a retomar la la conexión mientras yo voy rellenando, pero contando un poquito parte de de la historia de este Colo Colo 73, que que fue donde comenzamos hablando, vamos a llegar a esta selección chilena que que tiene el partido ante Perú para preguntarle del desempeño del Guaso Isla, de cómo lo ve, de cómo ve Jason Rojas, un jugador que está partiendo en Colo Colo, que creo que sería muy importante su opinión, de qué pasa con el torto paso, que para muchos hinchas le ha costado en la faceta defensiva, pero anda muy bien en la faceta ofensiva, son todos temas que queremos tocar con el histórico jugador de Colo Colo, que además tiene una historia familiar muy tremenda, porque es algo que que vamos a hablar también, Sonia Galindo, su hermana, fue basquetbolista, que jugó también en Colo Colo, seleccionada nacional, destacada, que inclusive trabajó en Cienfuegos 41 por por mucho tiempo, falleció hace hace poquito tiempo, falleció hace hace dos años, si mal no lo no lo recuerdo, y y sería un tema también interesante de conversar con Mario Galindo todo este arraigo que tiene con la institución popular de él como futbolista, de su hermana como desportista basquetbolista y secretaria después del club también en Cienfuegos en Cienfuegos 41, así que estamos ahí a la espera, tanto Paulito Flores en la producción, como Miguel Gutiérrez ahí en la, en el, en el VAC preparando este programa, están haciendo todas las gestiones para que podamos retomar esta conversación interesante que estábamos llevando con Mario Galindo, saludos para Francisco que nos está escribiendo, Miguel Aníbal Cádiz dice Mario Galindo casi nos dio la Copa América en 1979, grande Mario, el lateral de las medias abajo, tal como conversábamos, Bonifacio Jara, uno de los laterales derechos mejores de Colo Colo, grande Galindo, en eso hay un consenso, uno pregunta por los mejores laterales derechos de la historia de Colo Colo y en todos aparece Mario Galindo, en todos, todos lo mencionan, no hay quien no lo menciona, entonces para que vayan dimensionando con quién estamos hablando, ya me dicen que está conectando nuevamente, que está conectando nuevamente, así que probablemente en los próximos segundos, ahí ya lo estoy viendo nuevamente, Mario Galindo, se cayó una cosa. El problema con el teléfono, así es que me conecté por esto. Cosas de las redes sociales y de este tipo de entrevistas que se dan en estos tiempos post pandemia, Mario, mientras yo, mientras yo rellenaba y hablaba y contaba un poquito de tu historia, te voy a sacar un poquito de Colo Colo para que luego volvamos al fútbol, sino que a tu historia familiar, tal vez dolorosa hasta el día de hoy, porque hace poco más de un año partió tu hermana, Sonia Galindo, Sonia Galindo, que además fue basquetbolista de Colo Colo, que trabajó en Cienfuegos 41. Ustedes tienen una historia familiar muy vinculada a Colo Colo, que tiene, que ha marcado su historia también. ¿Cómo viviste ese proceso y cómo nos puedes contar toda esta historia familiar en torno al Club Popular? Bueno, sí, yo llegué al fútbol gracias a Sonia. Sonia jugaba a básquetbol. La fueron a Oscar a Punta Arenas, la verdad, para que venga a jugar básquetbol. Primero partió jugando en Amador Yarur y posteriormente pasó a Colo Colo. Por supuesto, fue seleccionada chilena, marcaba también, andaba en un muy buen nivel mi hermana, y le ofrecieron pega en Colo Colo y trabajó durante 26, 27 años en Colo Colo, siempre con los distintos presidentes. Entonces ella me trajo a pasear y terminé jugando fútbol por casualidad, porque le dijeron que tenía algunas condiciones, pero si no hubiese sido por ella, por supuesto que no habría llegado al fútbol profesional, esto fue una casualidad, pero ella siempre preocupada de nosotros como hermanos, era la hermana mayor, trajimos a nuestros padres de Punta Arenas, la verdad es que nos cambió la vida todo gracias a ella, que se nos fue hace muy poco tiempo, estaba enferma, entonces de alguna manera era esperado lo que le pasó en su vida, pues la verdad que fue una hermana excepcional, como lo han sido todos, afortunadamente todos mis hermanos. Y hay un nexo magallánico también, Vladimir, ¿algo tiene que ver también en tu historia con el club o solo la cercanía magallánica? No, cercanía, la verdad es que Vladimir, hicimos carreras muy paralelas, él unos años antes se vino a Santiago, trabajaba, transmitió fútbol y tuvimos siempre una vida en común, después yo me fui a Punta Arenas y a los años siguientes llegó a Punta Arenas, fue alcalde, la verdad es que hay muchas cercanías, es más que un amigo, casi casi un hermano ha sido Vladimir en mi vida, yo para él también, por supuesto. Oye, volvamos al al fútbol, yo hablaba que cuando se pregunta por el mejor lateral derecho en la historia de Colo Colo, en todas apareces tú, en todas aparece Mario Galindo, después para los más de cuarenta, treinta años aparece el Coca Mendoza, después para los más jóvenes aparecerá otro jugador. El Garrido, el Garrido también. Claro, antes del Coca, el Chano Garrido, ¿tú qué sientes cuando te mencionan siempre en estos rankings históricos de lateral derecho de Colo Colo? No sé, no, la verdad es que no sé si habría sido, quizás por la manera de ser, fue un jugador distinto y era muy querido por la gente, por la hinchada, pero no sé si habría sido uno de los mejores, yo creo que habían, el Garrido, por ejemplo, fue un muy, pero muy buen lateral, que cuando me lesioné, él debutó, me recuerdo bien, yo era, o conmigo era muy cercano a don Pedro Morales, que al equipo que se iba me quería llevar, en Colo Colo me daba responsabilidad de dirigirse a divisiones menores, entonces yo los días domingos antes de ir al estadio a jugar en el primer equipo dirigía a divisiones menores, por ahí me tocó ver el crecimiento de Jaime Pizarro, de Marcelo Ramírez, de Leonel Herrera, que fueron casi, de Javier Marga, que fueron prácticamente como en los comienzos de ellos, a los diez años, yo los estuve, los estuve dirigiendo, entonces yo en Colo Colo, para mí Colo Colo fue como un club de barrio, porque tenía tanta cercanía con el club, iba a la C, porque mi hermana trabajaba ahí, me juntaba con la hinchada, eran otros tiempos, la verdad. Y en esos otros tiempos, está bonito esto, esta asociación que hace de los jugadores, que te tocó ver, el Chano Garrido, Jaime Pizarro, jugadores que hicieron historia en el club, y en momentos difíciles que vivió Colo Colo el año pasado, probablemente también lo pasaste mal siguiendo los partidos, viene este renacer, y este renacer viene de la mano de nombres como Vicente Pizarro, justamente hijo de Jaime, Brian Soto, aparece un Luciano Arreaga, aparece un Jason Rojas, como que se echa mano a los jóvenes de Colo Colo, parece que la solución era más fácil que salir a buscar, parece que había solución en casa. Es que yo creo que eso pasa a nivel de todo el fútbol, lo que pasa que los técnicos tienen tanto miedo a perder su pega, que no le dan posibilidad a los jóvenes y prefieren irse, pero colocando jugadores conocidos, cosa de que prácticamente sea responsabilidad del jugador, si no se gana o no, y no del técnico. Yo creo que todo el fútbol chileno debiera tener algunos jugadores por rescatar, Colo Colo tenía mucho y estaban tapados, y eso que lo hicieron jugar cuando estos jugadores estaban prácticamente sin actividad porque el fútbol no estaba jugando, pero me alegro por Quinteros que tuvo la osadía de darle posibilidades a ellos, y seguramente ayer hablaba con Morón casualmente, y le decía que esto tiene que ir de la mano, que la directiva se juegue por esa posibilidad, y que el técnico, por supuesto, le dé posibilidad a esos jugadores, ha sido excepcional el rendimiento de muchos jugadores con la confianza que entra, y jugadores que destacan, Johan Cruz, por ejemplo, es un jugador que es bastante distinto, igual que Pizarro también, en muy buen nivel, la verdad es que todos los que han jugado, pero el dar la posibilidad no es fácil, más en un equipo como colocó la Hugo Católica, Católica lo hizo también en su momento, pero posteriormente ya eso como que se frenó, colocó los semanas a semanas está haciendo jugar a cuatro o cinco jugadores de divisiones menores, es muy meritorio por, primero por el técnico y después también quizás la mano de Morón y otras, y otros dirigentes nuevos le han dado esa posibilidad también. Sin duda, sin duda, y en el puesto lateral derecho, porque Jason Rojas apareció, él tomó el fierro caliente, fue el primero, apareció cuando Colo Colo estaba por bajar, jugó de titular, y respondió muy bien hasta la lesión, se lesionó, y ahí aparece el torto o paso nuevamente, que es un jugador ya con trayectoria, con recorrido, y aparece entre medio otro chico que es Bruno Gutiérrez, que pudo entrar en el último partido antepalestino, ¿cómo ve a los laterales derechos de Colo Colo? La verdad es que Jason Rojas iba mostrando que mejoraba partido a partido, no solamente lo defensivo, donde es muy bueno, porque es rápido, como fue central, sabe marcar, y también los vencidos, estaba como progresando mucho, tomando mucha confianza, hasta que Selección no lo sacaron en su momento, y estaba la presión también de que o paso estaba mucho tiempo sin jugar, pero Jason Rojas yo creo que era un lateral que tenía proyección, a nivel incluso de Selección, si es que indiscutiblemente que esto va de la mano con el rendimiento del equipo, y con la confianza que vaya teniendo el jugador, mientras tenga confianza, resulta cualquier cosa. Y podrá llegar a ser alternativa en la selección, metámonos en la selección que viene ahora el día jueves, porque uno ve al Guaso Isla años y años jugando, ya indiscutible, a mí me parece que por rendimiento, y está jugando en Flamengo, equipo que está peleando las finales de la Copa Libertadores, jugar en el fútbol brasileño nunca ha sido difícil, no es sacarlo por sacarlo, porque su rendimiento está ahí, pero uno ve y dice, no está el Guaso Isla y no hay otro jugador de esas características, porque Paulo Díaz tiene otra, ¿se puede proyectar ahí un Jason Roja y cómo ve al Guaso Isla el momento que tiene también? Sí, bueno, Isla, la verdad que siempre tiene un rendimiento muy alto, yo creo que uno de los buenos laterales de la época actual, porque él tuvo la suerte también, al igual que la tuve yo, de estar en una selección con muchos donde andaban prácticamente todos bien, un equipo bien armadito, lograron un resultado, y él también en esa parte, sobre todo en los físicos destacados, un lateral distinto, muy preocupado de atacar, tuvo en su momento una buena conexión con Alexis Sánchez, que venían de los mismos equipos en Europa, pero él aprovecha mucho lo de los físicos, yo creo que a Jason Roja le falta un poco de fútbol para eso, pero indudablemente que eso lo dan los partidos, le da la confianza que tengan, y el jugar, ojalá que le sigan dando posibilidad de jugar, a pesar que también ya el Tortopasso se ha recuperado harto, y es complicado recuperar el puesto ahí, así es que bueno, ojalá tenga nuevamente posibilidades, yo creo que un jugador con futuro, tiene que trabajar un poco más en lo ofensivo, en seguridad, con el balón, qué es lo que quiere hacer, si puede poner un buen pase, porque físico tiene, físico tiene, y yo creo que es mejor defensivo, incluso, que Isla defensivamente, porque, ya te digo, pues, central, tiene mucho más claro lo que, lo que es la marca, rapidísimo, entonces, sí, yo creo que puede tener bastante priorización, ojalá que tenga, que siga teniendo posibilidades de jugar. Mario, y estos partidos con Perú, ¿cómo son? Porque, a ver, te tocó una época tremenda del fútbol peruano, antes de partir decían, me tocó marcar a Oblitas, o sea, te tocó marcar a Oblitas, de los mejores jugadores de la historia del fútbol peruano por tu banda, y además tú salías en la figura del partido, tuviste una gran actuación del setenta y cuatro, te tocó jugar el partido del setenta y nueve, que tenía todo este contexto del aniversario de los cien años de la guerra del Pacífico, es muy hostil, es muy difícil jugar en Perú, partamos de eso, ¿cómo es el ambiente cada vez que juega la selección chilena con Perú? Sí, por supuesto, es hostil, bueno, como lo es también en Paraguay, pero por ser Dimitro, el directo con Perú, siempre fue como difícil, el público, la hinchada, complica mucho cuando va a una selección chilena, pero la verdad es que yo creo que no influye mucho cuando uno entra a la cancha, todo lo anterior sí, es fuerte, que no dejan dormir en el hotel, todo la previa es como complicada, pero ya entrando a la cancha, ahí se pasa todo, yo creo que hoy día son fuerzas parejas, Chile no andan muy buen nivel, Perú tampoco, va a ser un partido complicado, pero yo creo que también complica un poco el hecho de que no tengamos tantas fuerzas en lo ofensivo, por lo menos va a estar Alexis de retorno, que le da un poco más de claridad, pero vamos a ver a quiénes son los que lo acompañan, yo creo que hay jugadores, hoy en día yo creo que debiera haber estado Gil, por ejemplo, en esa selección, porque da una cosa distinta, da una buena posesión, más que no va a estar Vidal, da una buena posesión de balón, le pega muy bien en los tiros libres y que son jugadas, que pueden marcar partidos, me extraña que no lo que no lo hayan convocado, porque ha demostrado que es un buen jugador y que se manejan las dos etapas, un poco defensivo y también en lo ofensivo, es quien habilita mejor, y a Chile le falta posesión de balón, yo creo que en el medio campo le falta mucha posesión de balón, a pesar que Aránguiz lo hace bien cuando está Vidal, ahora no va a estar Vidal, por eso que me extraña que no que no hayan recurrido a Gil. Sí, algo que nos llamó la atención a todos, y aprovechando la pegada que tiene, ya anotó un golazo el fin de semana, pero ¿cómo recuerda esos partidos? Ese partido del 74 en particular que tú nos decías que fue uno de tus mejores partidos, una de tus grandes actuaciones con la selección chilena. Sí, yo creo que fue el mejor partido, por lo menos el que más destacó, porque necesitamos un resultado ante Perú acá en Santiago, y la verdad es que en mi época, cuando salíamos de visita, normalmente los técnicos recurrían a un jugador más defensivo, me acuerdo que jugaba mucho más chuca. Por mí, porque era más defensivo, daba más seguridad defensiva, seguramente, a pesar que yo nunca tuve grandes problemas cuando habían partido importante, seguramente cuando habían partidos que Colo Colo ganaba de presencia, porque no es como ahora, antes, eh, ganaba de presencia muchos partidos, generalmente, incluso, es partido a las cuatro de la tarde, eh, entrábamos muy relajados, nos hacían un gol y después Colo Colo despertaba y marcaba demasiada diferencia. Yo creo que eso no está pasando hoy día, pero se me fue un poco la onda, me fui para el para el tema. El partido del 74, lo había que jugar. El partido de la selección, sí, necesitábamos ganar por dos goles y lo logramos y yo creo que fue el mejor partido en lo ofensivo que hice. Y fue tan así que incluso, eh, en el partido siguiente, como yo atacaba mucho, eh, Calderón, que era el técnico de la selección peruana, colocó a Cachito Ramírez que me marcara y el Zorro Álamo no me colocó. Entonces, perdí un cambio porque Cachito Ramírez era más defensivo que Oblita. Entonces, colocó un jugador como para marcarme en el partido definitorio y el Zorro Álamo no me colocó. Pero era, eran los momentos antes de los técnicos, eh, salvo el Zorro Álamo con el Colo Colo 73, a nivel de selección también, porque en el Mundial de 74 yo estaba en, en, en un muy buen momento, pero prefirió lo defensivo y trajo a Rolando García desde Concepción. Entonces, era un momento en que los técnicos, pues, se jugaban, en que no pasaran laterales, que marcaron, que cada uno estuviera en su puesto, eh, y Chile siempre sabía como muy inferior, sobre todo a nivel mundial, porque no, no, no teníamos posibilidad de competir mucho con selecciones europeas, ni los conocíamos. Entonces, para nosotros fue siempre una sorpresa ir a jugar con Alemania, por ejemplo, eh, no habíamos visto nunca a Rummenigge, que era un extraordinario jugador. Entonces, era mucha desventaja, no es como hoy día que prácticamente los jugadores juegan todo en Europa, lo de buen nivel, y compiten en cualquier cancha de igual a igual. Y se conocen mutuamente, entonces, son tiempos distintos. No, sin duda, muy distinto, uno ve en directo cada uno de los partidos, se puede ver semana a semana. Y ese del setenta y nueve, marcado por este entorno de la, de la guerra del Pacífico, que sabemos que en Perú es muy fuerte, eh, ¿cómo, cómo, cómo lo vivieron ustedes ahí con, nuevamente tú como figura, con Carlos Caselli también como protagonista, eh, y cómo era jugar con Caselli también, un jugador especial, un jugador distinto. Sí, es que, es que Caselli yo creo que tuvo también la fortuna, a pesar de que él era un extraordinario jugador, eh, también tuvo la fortuna, como te decía al principio, de tener a Chamaco Valdés, que era un tremendo asistidor, pero Caselli también era un jugador atrevido, hábil, que, que, que era distinto, eh, y siempre con Perú hizo muchos goles, siempre era como un verdugo de Perú, y la selección de Perú de esos años era realmente buena, jugadores de muy buen nivel, eh, eh, me tocó jugar contra Rocha, contra, y como te decía, Muñantes, sí, no, no, que Chupitazo, Velázquez, eh, Charles, no, tenían un tremendo equipo, eh, era un, una de las selecciones fuertes de Sudamérica, y la verdad es que tuvimos que definir y y se pudo hacer de buena manera, la verdad, que eran fuerzas muy parejas también, pero, pero sí, sí, la metaba en un buen momento, y coincidió también con el buen momento de Colo Colo 79, que, que también, los dos años del 73 y el 79, Colo Colo anduvo como, como muy bien, y eran base de esa selección. Cuando se marcaba muy bien el, el Colo Colo de Chile, porque predominaban los jugadores de Colo Colo en la selección chilena, y eran la base de tanto, de ambos equipos, y se dio muchas veces, en la historia. Sí, correcto, sí. Sí, y y cómo ve esto de Chile, ahora que que viene el partido con Perú, pero uno empieza a hablar de esta triple fecha, y que se necesitan los nueve puntos, eh, hasta siete no suena, no suena también, porque Chile está muy complicado en la tabla, este camino al mundial, se llega, no se llega, ¿qué debe mejorar? ¿Cómo ve al modo técnico de la selección chilena Martín Lazarte? Yo creo que va a costar mucho clasificar, eh, no es por ser pesimista, pero lo veo como muy difícil. Primero porque el nivel de todos los jugadores no está en su mejor momento, sobre todo, los que marcaban diferencias. Después que no han aparecido jugadores, eh, nuevos que, que también, eh, se ganan la posibilidad de entrar en la selección y jueguen, igual que se estuvieran en su equipo, sienten mucha presión a veces. Eh, yo creo que hay más preocupación por lo defensivo que lo ofensivo, y quizás por ahí también se, se ve esa misma posibilidad por, porque no está Gil, por ejemplo, porque Gil es, es bastante más ofensivo que defensivo, y no está considerado, yo creo que esta selección le va a costar mucho este partido primero, porque no tiene un gran, eh, una gran salida por ahí, Arán, que puede dar, si es que está bien, alguna posibilidad de salida, pero ya, eh, creo que hoy día funcionan más como equipos que como individualidades, o sea, los equipos marcan, eh, la posibilidad de un resultado, no solamente un jugador, y yo creo que están fuerzas muy parejas, ojalá que el Chile logre un buen resultado, pero no estoy muy pesimista con lo que viene en estas tres fechas, desafortunadamente. Sí, no está fácil, sin duda, eh, Mario, vamos a ir cerrando, porque sabemos que tenés, que tenías poquito tiempo, voy a leer algunos comentarios de la gente que está escribiendo, pero así como te pregunté por el futuro de la selección chilena, ¿cómo lo ves? Te voy a dejar planteada la pregunta de cómo ves el futuro de Colo-Colo, cómo lo ves de aquí a fin de año, y si es que está para el campeonato, pero antes voy a leer un poco de saludos de la gente, eh, que nos está escribiendo, Esteban Tovar, dice algunas cosas que recuerdo de Mario Galindo, cuando jugaba de lateral, su sencillez y humildad para jugar en Colo-Colo, y también esa subida que hacía por el lado, eh, que hacía en el equipo, Carlos Maldonado, saludos para la tía Queca Galindo, escribe, mire, eh, Pedro Barca, caí en la broma, caí en la broma, me acabo de dar cuenta, Pedro Barca. Gracias, Mario. Sí, gracias, Mario, nos diste mucha alegría, un gran saludo, nos escriben por ahí. Miguel Ángel Cádiz, recuerda, Mario Galindo, casi nos dio la Copa América del setenta y nueve, grande Mario, el lateral de las medias, abajo, así, así te recuerdo, un poco como el inicio, pero dejó algo planteada la pregunta, ¿Cómo viste esa Copa América del setenta y nueve ahí que estuvo tan cerca? Eh, bueno, eso lo terminamos definiendo con Paraguay, que Paraguay estaba en un buen momento, era un muy buen equipo, con jugadores Cabaña, Romerito, tenía un extraordinario equipo también y y costó indiscutiblemente que justo tuve la posibilidad yo de 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 haber definido ese partido, pero el gato Fernández que que era muy grande salió a chicar bien y se me fue por muy poco, ahí estuvo la posibilidad también de haber ganado esa Copa América y terminamos empatado solamente por diferencia de goles con con Paraguay, pero esa selección chilena era también de de buen nivel lo que hablábamos, pero estaban parejas las fuerzas, incluso para Paraguay en el partido final también tuvo muchas posibilidades de de concretarnos, pero bueno, eran eran otros tiempos donde Chile en esos años andaba muy bien, incluso clasificaba muy fácil a las finales de las distintas copas, pero pero bueno, lamentablemente tampoco pudimos ganar en ese tiempo esa copa que estuvo muy muy cerca de ganarlo. Y este cierre de año para Colo Colo, ¿cómo lo ves que te dejaba la pregunta planteada? No, yo lo veo bien, más allá de que salgan campeones, no, pero lo veo bien porque están apostando a un futuro, y eso es gran mérito de Quintero, a un futuro porque el plantel es realmente joven, las edades promedios marcan que un plantel con el quizás, a nivel nacional yo lo veo muy bien, internacional yo creo que que falta un poco de de peso como para ir a pelear como a Libertadores, por ejemplo, para pasar algunas etapas, yo creo que por ahí está faltando algo, yo diría que más un poco también el ofensivo, a pesar que a nivel a nivel de copa, o sea de equipos en el torneo chileno este año, se ven bien volados por ahí, se ve un buen jugador solar y por lo menos algo que se atreven, son delanteros que se atreven, por ahí Morales, no sé, por ahí concreta, pero pero quizás les falta un poco de fútbol que tiene que jugar quizás más, preocupado a lo ofensivo, que bajar tanto, porque un jugador rápido, potente, no sé, el nuevo refuerzo que llegó hay que verlo, pero yo veo bien a Colón en mi torneo nacional, nada más que sea el campeón de maestro, también Católica. Se nos metió ahí un ruidito, una llamada aparece. Católica y me había visto muy bien a Galera en los partidos pasados, lo veía como un rival difícil, estaban jugando muy bien como equipo y perdió con Católica y se les complicó, pero con lo colo, yo creo que va a tener que disfrutar con Católica el campeonato. Afortunadamente, ya te digo, con los jugadores jóvenes que hay, con mucho reemplazo, no ha tenido problemas cuando alguien se lesiona o tiene que hacer cambio durante el partido, entran jugadores jóvenes y a nadie le pesa la camiseta. Y es un poco lo que le pasa a Chile en contra, generalmente la camiseta de Chile pesa mucho a los jugadores que a nivel de clubes a veces andan bien, pero llegan a la selección y bajan mucho su rendimiento. Yo creo que Colocolo tiene un muy buen año y tiene futuro con estos jugadores. Esa es inyectarle en puestos que necesiten jugadores de nivel para completar un equipo que pueda pelear un poco más arriba a nivel sudamericano. Voy a cerrar con esto, Mario, con tres preguntitas, pero en esta especie de ping-pong, una pequeña definición solamente del concepto que te voy a marcar. Y el primero es Colocolo 73. Un lujo de haber participado en ese equipo, debutar prácticamente con ese Colocolo, eran mis inicios. Tuve la suerte de iniciarme casi con eso y por eso también me hice conocido en su momento, porque jugué, yo creo que el mejor equipo que he tenido Chile no me era el Valé Azulante. Entonces, una suerte inmensa de haber podido debutar en el mejor equipo de fútbol chileno. El Zorro Álamos. Un técnico muy despierto, muy vivo para manejar los planteles. Por ejemplo, el Colocolo 73, Chamaco, venía en una etapa muy baja. Le dio la capitanía y lo hizo sentir el más importante del equipo y así rindió. Chamaco fue mi compañero de pieza desde los diecinueve años hasta que se retiró. Fue un tremendo apoyo para mí. Yo era indiscutiblemente un cabrito joven de diecinueve años. Vivía por Conchalí, él vivía en la Juan Antonio Río. Me iba a buscar todos los días para ir a entrenar, después me iba a dejar. Fue mi compañero, ya te digo, mi compañero de pieza durante diez años por lo menos, agradecidos de él. Y bueno, ese Colocolo yo creo que marcó una tremenda época en el fútbol chileno. Y para cerrar, ¿qué significó en tu vida la selección chilena? La selección, bueno, la aspiración de todo jugador. Yo creo que lo que han vivido esta de la época dorada fue realmente hermoso porque despertó un país, porque se pudo jugar de igual a igual con cualquier equipo, incluso en eliminatorias mundiales, esos partidos que hizo contra España, contra las selecciones, que siempre han sido como muy superior al fútbol chileno, fue hermoso ver el desarrollo del fútbol chileno. Lamentablemente otra vez hemos retrocedido un poco, pero estas son cosas de generaciones, a veces salen una generación de jugadores, como todos juntos, así como está saliendo en Colocolo hoy día, ojalá que pueda salir a nivel de selección también, y que haya un técnico que se las cuelle. Ahora habría que ver si esta selección por ahí cae en los partidos, yo creo que habría que empezar a pensar ya en un futuro y darle posibilidades a gente joven si es que ya estuviéramos medio eliminados. Lamentablemente uno tiene que ser pesimista en esto, por lo que se está dando, por la forma que estamos hoy en día a nivel de selección. Ojalá que le puedan dar posibilidades a gente joven que va a demostrar condiciones. Así es, así es, esperemos que se dé en el futuro, y ojalá muchos jugadores de Colocolo también estén ahí. Mario, agradecer tu tiempo, sabemos que estás bastante ocupado por atendernos, por hablar de tu vida, de tu paso por Colocolo, de este tema familiar, también hablamos de Sony, así que muy agradecidos por acompañarnos, y son miles las muestras de cariño de los colocolinos que están escribiendo en redes sociales para dejarte saludos. Un abrazo muy grande, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, bueno, indiscutiblemente que muy identificado con Colocolo, fueron mis inicios, jugué prácticamente todos los años, fui profesional en Colocolo, solamente dos, que bueno que estuve en Everton, que salimos campeón, de ahí volví a Colocolo, y antes de retirarme un año anterior también estuve en Wander, que fui como a préstamo, pero el resto de la vida fue solamente Colocolo y identificado total para el club. Así es que un saludo a todos los colocolinos, y bueno, que ojalá este año podamos tener un muy buen año y que se sigan desarrollando así con dándole posibilidades a jugadores jóvenes, porque es el futuro del club instituiblemente. Sin duda, ahí está. Mario Galindo, lo despedimos, muchas gracias por esta entrevista en esta nueva edición de Dale Albo Conversa, y yo me despido con un mensaje y un consejo igual, porque recuerda que podrás ver todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas en vivo y en directo por Red Gol. Solo debes ingresar desde tu dispositivo conectado a internet fijo o Wi-Fi en el territorio nacional para disfrutar del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido. Cerramos esta nueva edición de Dale Albo Conversa, hoy nos acompañó un grande de la historia de Colocolo como Mario Galindo. Nos encontramos mañana en el Dale Albo AM y la próxima semana con un nuevo episodio de Dale Albo Conversa. Un abrazo grande, que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!